La semana de la moda de Nueva York ha llegado a su fin. Los últimos diseñadores en subirse a su pasarela han sido Victoria Beckham, Ralph Lauren y Marc Jacobs, entre otros. Han sido los encargados de poner el broche final a siete días de mucha moda y glamour. Este año, la inversión en los desfiles ha pasado de los 5 a los 15 millones de dólares. Con una puesta en escena al más puro estilo victoriano, Marc Jacobs ha presentado sus últimas creaciones al ritmo del dramatismo y la oscuridad. Apuesta por los abrigos y vestidos con forma de base, los encajes y los estampados. Atrapado por los tonos marrón y crema, Ralph Lauren presenta una colección con mucho cachemir, piel de oveja, botas, ponchos y capas. Para la noche, un clásico, el vestido negro. Muy cálida pero sobria es la nueva colección de Victoria Beckham. Entre sus creaciones hay prendas más ajustadas de lo habitual y que dejan ver más la piel. Calvin Klein elige los tonos borgoña, blanco, maquillaje y teja para dar una pincelada de color a una colección inspirada principalmente en el negro y el marrón chocolate. Sobre la pasarela neoyorquina hemos visto debutar a siete diseñadores japoneses. Ponen el foco en el estilo de las calles de Tokio mezclado con un toque futurista.